Mi querida Ceci, perdón, entramos un momento sumamente esperado porque nuestra coche espiritual a Marzara viene con esas predicciones. Me encanta porque siempre es muy acertada y tenemos muchísimo que preguntarle. Así es, mi querida Marzara, conectadísima ya para hacer las predicciones acá en Los Secretos a Marzara. ¡Ay, tú, tú! Primero beso, mi amor, para ti. ¡Ay, beso para los dos! Hoy estoy con el amor perfecto, leo cáncer. Bueno, mis ángeles, la cosa... ¡Ay, tú, tú de verdad! Primero, mi gente, cuidado porque el agua pida en Venezuela. En Venezuela el agua trae estragos grandes. Vamos a orar por Caracas, por Venezuela, porque vamos a vivir tragedias, lamentablemente, con las lluvias. Y bueno, eso es como crónicas de una muerte anunciada. Y se me cuidan en el estado de la Florida porque el tema con la temporada de huracanes está fuerte. ¡Ay, pero yo te traigo pura candela! No, yo tengo obviamente que preguntarte porque el caso de Trump ha sido realmente revuelo. Tú has dicho en las cartas y en las predicciones que Trump tiene una gran posibilidad de ser presidente nuevamente de los Estados Unidos, pero con este caso yo creo que la cosa se pone difícil, complicada, difícil para él o él va a volver a ser candidato y va a triunfar. ¿Cómo ves el panorama del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, mi vida, yo revisé las dos cosas, su carta astral y el tarot, y ya vamos a conversar. Les aclaro que ninguna de estas predicciones es ni lo que yo pienso ni lo que yo quiero, sino lo que aparece allí. Eso es importante que lo sepan. En este momento, Donald Trump recibe esta noticia de impacto porque Urano, que son los impactos, la noticia rápida, está haciendo conjunción con Mercurio, que es su regente. Esto hace que noticias de impacto, noticias que parecen derrumbarlo, estuvieran perjudicándolo. Sin embargo, es una conjunción y podría él darle un giro a todo lo que está pasando, porque además la semana que viene, que ya les voy a traer toda la información también de esto, se va a dar el Venus Star Point. Es el mandala que hace Venus alrededor del Sol en Géminis, y esto le va a cambiar bastante la estrategia a Donald Trump. Además de que van a estar Mercurio, Venus y el Sol juntitos, y esta trilogía es muy importante para que él empiece a prepararse y ya tenga sus enemigos declarados. Biden, en esta ocasión, le va a lanzar con todo para volarle la cabeza, porque hay tres candidatos importantes y Biden quisiera y cree que va a ganar, no es así, Kamala, enemiga declarada también. Vamos a ver una mujer y dos hombres queriéndole cortar la cabeza para ser los presidentes, bueno, próximamente de los Estados Unidos, todos van a querer, pero vamos a ver qué dice el tarot para Trump en este momento. ¿Lo logran sacar o el hombre se levanta? Bueno, esta es que lo logran sacar, y esta es que el hombre se levanta. ¡Ay, mi amor! Aquí le van a dar con todo, aquí le van a sacar lo que hizo, lo que no hizo, le van a poner más, van a buscar complicarlo con las mujeres, porque las peores enemigas de Trump en este momento son mujeres, pero el hombre, mira la carta de la desesperación que tiene este hombre, porque él, con este estrés, tiene que cuidarse mucho el corazón, o de una CV también, tiene que cuidarse mucho su parte venosa y su tensión arterial, pero con todo este estrés y con todo este angustia, este es el tipo de persona que, porque como el tín ascendente Leo, esto le va a decir, bueno, no importa lo que me esté pasando, yo sigo adelante y voy por lo que quiero, el hombre va a hacer todo lo posible, porque él tiene decidido sentarse en esta silla presidencial, pero tiene enemigos fuertes, y sobre todo mujeres en mi vida. ¡Ay, Dios mío! Ceci, ¿qué pregunta le tienes tú a nuestra querida Marzahara? Claro, nosotros seguimos, y yo quiero saber qué va a pasar legalmente con Gerald Piqué, porque sabemos que está siendo imputado por las comisiones de la Gran Copa de Arabia Saudita, y él siempre está metido en estos problemas legales. Queremos saber qué va a pasar con Gerald Piqué. Bueno, les cuento que Gerald Piqué nació bajo el signo de Acuario, que en este momento tiene a Plutón, y tiene una cantidad de cosas, este Plutón que está derrumbando y sacando lo que está podrido. Plutón tiene esta particularidad. Piqué, más que amigos, tiene bastantes detractores, y la cosa se le está complicando, pero mira, aquí hay mucho apego al pasado, mira, para mí, para mí, todo esto que le está pasando a Piqué es esas cosas malas que le hizo a Shakira, a sus niños, está recogiendo mala energía, el tema moral, se le va a descubrir una cosa oscura, se le va a descubrir una cosa de dinero, este caballero muestra una cara, pero la verdad, bueno, el teacher sabe mucho más que yo de estos análisis, pero el tarot y la astrología muestra que este caballero es una cara por fuera y un comportamiento por dentro. Aquí vienen problemas legales, vienen más problemas para él, él va a perder mucho dinero, y sobre todo credibilidad, muchachos. Así que aquí hay tutú, prepárense para ver más cosas. Hay que cuidar a General Piqué, tiene que cuidarse. Clara Chía, que lo cuide, Clarita, Clara. Mira, mi querida Marzara, pero bueno, cambiando un poco de tema, yo y, bueno, tú y yo, estamos muy conectados en este, en esta sensación que sentimos como docentes, porque una adolescente venezolana, pues ha sido, venezolana, ha sido brutalmente golpeada en un high school acá en los Estados Unidos, y estamos muy preocupados, obviamente, no solamente por nuestros compatriotas, sino por la juventud en general, que cada día vemos más violencia, más agresividad, más golpes. ¿Qué pasa con los astros? ¿Qué pasa con la alineación del universo para que esto se siga repitiendo tanto, mi querida Marzara? Y si va a bajar un poco, porque uno se preocupa demasiado. Sí, mi teacher, sabe que los maestros de esto no nos peguen el alma, porque cómo es posible que golpean tan brutalmente a una niña, y no es porque sea venezolana, claro, a uno le duele muchísimo, que toda la travesía que habrá pasado esta criatura y su familia para que le pase una situación como esta. Pero, miren, volvemos a Plutón en Acuario. Acuario representa a la juventud. Plutón, lo que mata a la juventud, tiene que salir a la luz para que la gente lo sepa. Dios mío, la violencia se está apoderando de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y lamentablemente, queremos creer que la violencia está afuera, en la calle, pero muchas veces la violencia viene del hogar, y lamentablemente en los Estados Unidos, tanto, bueno, en el mundo, mujeres, niños, hay que cuidar a los demás, porque vamos a seguir viendo cosas con acoso, con abuso. Plutón va a sacar todo esto, y eso que no han salido más casos porque Plutón está retrogrado, pero en lo que Plutón venga directo, viene una reestructuración, y eso es una de las cosas que quiere hacer Trump, reestructurar el tema de las escuelas, reestructurar el tema de la educación, y sanear un poco todo lo que está pasando porque hay demasiada violencia, y nuestra gente está en riesgo. Ojalá, ojalá que así sea, mi querida Marzara, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso seguiremos, por supuesto, con todas tus predicciones acá en Chica al Día. Hacemos un pequeño corte, y ya volvemos. Gracias.